nuevamente nos encontramos en las últimas horas ha sido noticia dos partes importantes respecto al tema del parol humanitario uno, los retrasos y una particularidad, una particular denuncia perdón, de un grupo de personas que me han hecho llegar a su inquietud porque les han aprobado el parol pero no les llega el permiso de viaje no pueden salir de los países donde están sin ese permiso de viaje impresionante la cantidad de preguntas voy a tratar de hacer algunas, algunas se repiten para responder por supuesto a esas inquietudes, está conmigo John de la Vega abogado de inmigración, gracias John por acompañarme siempre gracias a ti por la invitación y siempre estamos a la orden especialmente que todas las semanas creo que tenemos algo nuevo acerca del parol y creo que esta entrevista ayuda a muchas personas a despejar un poco las dudas que tienen así es y por supuesto aprovecho también de agradecer a las personas que se han suscrito a las últimas horas y confían en el trabajo que uno hace para intentar despejar unas dudas que muchas veces me generan impotencia porque se escapan de uno uno no tiene un oficial por lo menos de inmigración que esté al lado y nos diga qué está pasando y uno pueda preguntar directamente así es, claro sí, y nosotros tenemos que intentar basado en las regulaciones y en las instrucciones que nos comparte el gobierno intentamos de hacer tomar las mejores estrategias pero sí, o sea lamentablemente el gobierno algunas veces aplica ciertas políticas y no tiene la capacidad para poder resolver dichos procesos de una manera razonable claro fíjate John yo voy a comenzar con esto yo conversé con una chica cubana Gabriela Fernández Rodríguez si no me acuerdo el apellido exactamente en este momento ella pidió a sus dos abuelas a una le llegó el permiso de viaje a otra le llegó la aprobación del Perú pero no les llega el permiso de viaje hay casos por ejemplo dice Nidia Miranda hace unas horas me escribió a mi esposo que en el solicitante principal no le ha llegado el permiso de trabajo mis y yo tenemos doble nacionalidad y nos pueden viajar solas por ese motivo y nuestro permiso de viaje llegó con 60 días cosa que no entendemos porque mi pasaporte está vigente hasta el 2031 qué puedo hacer si está cerca de vencerse el permiso y no llega el de mi esposo es decir lo que entiendo es que llega el de unos y no llega el de otros o sea qué hay que hacer allí sí la práctica ha sido muy inconsistente y como tú dices van a ver y te van a llegar mensajes de 100 variables diferentes de este tipo de problema y lo que siempre recomiendo es que las personas primero revisen el perfil online que revisen la página oficial del gobierno porque algunas veces están de pronto a prueba y no te diste cuenta o de pronto no te miren la notificación al momento que tú pensabas siempre está pendiente de lo que tiene que ver con el portal y segundo llama al servicio de inmigración porque ellos pueden darte más información o despejar más dudas también tienes que buscarte un abogado de inmigración que pueda ayudarte con este proceso aunque algunas personas lo hagan ver como que es sencillo es simple al final del día no lo es y es por eso que tenemos un porcentaje tan alto de personas que o no le llega la aprobación a toda la familia o no llegan los permisos de viaje para poder ir al aeropuerto y poder llegar a los Estados Unidos y ese sería mi consejo en estos momentos porque ya sabes cada caso que estamos hablando que se complica hay muchas variables que hay que analizar y el proceso para saber qué es lo que hay que hacer es más complejo claro fíjate que dice Luz Vilera fuimos pedidos por el parado humanitario el 12 de diciembre venezolanos y todavía no hemos recibido ninguna respuesta ¿qué podemos hacer? bueno lo que nos dijo el gobierno fue que en estos momentos tenemos que seguir esperando por una respuesta por parte del servicio de inmigración dice que no vuelvas a enviar una solicitud porque la tuya se encuentra en estos momentos con el gobierno pendiente en proceso trata de actualizar la información en las evidencias que te piden si tienes una nueva solicitud de impuestos que hayas hecho si tienes alguna información adicional que quieras actualizar coloca esa información y contacta al gobierno al final del día el servicio de inmigración trabaja para nosotros somos sus clientes al final del día y puedes contactarlo las veces que tú necesites contactarlo he conocido casos de personas ahora esto es simplemente un ejemplo no es que vaya a ocurrir como uno pensaría pero hay personas que han llamado al servicio de inmigración le dan su queja explican lo que está ocurriendo y hemos visto aprobaciones de pronto así que ¿por qué no? lo peor que te pueden decir es no hacer la diligencia pero hay gente que se queda de brazos cruzados pensando bueno ¿y ahora qué va a pasar? o sea al menos que estés dispuesto a demandar al gobierno al gobierno federal en una demanda que te va a costar miles de dólares en estos momentos si no piensas hacer eso si no piensas armarte de esa manera entonces por lo menos intenta llamar al servicio de inmigración para ver si te pueden dar alguna respuesta y que muchas personas y que muchas personas también dirán bueno si demanda y eso va en contra de mi caso es lo que mucha gente siente porque en nuestros países como Venezuela por ejemplo a veces el que demanda se las ve negras y aquí también hay casos aquí también hay casos sí pero o sea en teoría una demanda al gobierno federal no se supone que vaya a tener ningún tipo de retaliación en tu caso pero cualquiera lo puede pensar pero te va a costar decenas de miles de dólares porque ya estamos hablando de una corte federal y estás yendo en contra del secretario de seguridad nacional el secretario del servicio de inmigración el gobierno federal y puede tardar tiempo y si tú le dices bueno yo envié mi caso en enero y no me han respondido todavía en dos meses el juez el juez lo va a analizar y va a ver si dos meses de espera es mucho o no y te pueden imaginar entonces que puede ser la decisión que toma un juez federal entonces que se asesoren con un abogado si quieren ir al próximo paso que sería mucho más formal pero es impresionante John fíjate yo estoy leyendo aquí y me escribe alguien tengo 43 días esperando el permiso de viaje llevo 38 días de espera me dice Janet con también su permiso de viaje Dariana Soler dice esperando de hace 39 días mi hermana con autorización de viaje y a sus hijas no le ha llegado lo malo es que ella tiene 90 días para volar pero sus hijas son menores de edad y por supuesto mucha gente dice bueno como yo dejo a mis hijas y me voy yo no te digo yo creo que la intención del programa de parol humanitario es positiva pero la manera que se está llevando a cabo en estos momentos yo no sé si el gobierno no se enteró que iba a haber decenas o centenares de miles de personas que iban a estar aplicando este programa y se les ha ido de la mano lamentablemente porque al principio eran cinco personas quejándose ahora ha estado como se diría en inglés snowballing que ha estado como creciendo en una bola de nieve a un punto que yo creo que no va a dar vuelta atrás porque vas a tener 500 mil aplicaciones donde aprobaron a los padres pero no aprobaron a los menores donde no aparece el permiso de viaje y ciertamente se le complica tanto a las personas que están aplicando como a los abogados que están tratando de hacer las cosas de la mejor manera y hay dos realidades por un lado esa persona que tiene ese permiso de viaje ya aprobado que se le está venciendo el tiempo y no puede hacer nada porque por ejemplo a sus hijas no se las han aprobado entonces no va a dejar a sus hijas solos y por otro lado es esa persona que tiene miedo de que el 25 de abril o los próximos días se tome una medida que deje en el aire este programa y se perdió todo Sí, bueno se habla ahora de que probablemente muevan el juicio a junio pero claro siempre la recomendación es que las personas apliquen lo antes posible y que contacten al servicio de inmigración las veces que tengan que contactarlos al menos que quieran tomar una acción legal en contra del gobierno federal que eso sí tendría que ser con un abogado de inmigración que se encargue de ese tipo de casos si quieren pasar al próximo nivel de litigio con el gobierno eso es una decisión muy personal y habría que analizar porque un abogado en confidencialidad te va a poder decir después de balancear todas las variables si vale la pena o no tomar ese curso Yo concluyo con lo que he entendido de esta conversación uno que no hay que tener ningún tipo de temor y exigir o pedir respuestas al departamento de inmigración es un derecho que tenemos como clientes de llamar las veces que sea necesario de utilizar los mecanismos de enviar correo electrónico llamar ¿no? 100% yo le digo siempre a las personas que llamen al servicio de inmigración que se contacten con ellos y me dicen bueno pero que no ayuden y yo le digo pero como hemos hablado la primera opción es esa hacer un inquiry a buscar información y respuestas por parte del servicio de inmigración la segunda sería lo que hablamos de un litigio en corte federal la segunda que entiendo es que si uno está solo en este proceso lo que tú recomiendas es que un abogado te apoye porque además el abogado conoce digamos las vías para llegar a ese lugar donde debe haber respuesta porque muchas veces tenemos un número telefónico y el número de teléfono que no nos contesta a veces no sabemos que dentro de la propia aplicación tenemos un contacto o alguna pestañita donde podemos directamente monitorear o mandar un correo electrónico y eso muchas veces ustedes pueden orientar en eso cien por ciento y también para aquellos patrocinadores que deseen presionar un poco más al gobierno para ver si dan respuesta contacten a sus senadores contacten a sus congresistas llamen por lo menos en la Florida sin hablar de temas políticos claro está pero en la Florida han sido bastante receptivos con el tema de contactar inmigración para ver si hay alguna respuesta de los paroles he conocido casos en las cuales ha sido positivo y ese senador ha podido ayudar a la familia como en conocido casos que simplemente le dicen que tiene que esperar eso no es nada más con el paroles eso es con las entrevistas de asilo corte de inmigración todo tú le puedes preguntar y hay senadores que ayudan más que otros de hecho la chica que me dio el testimonio me decía que ella llamó y le dijeron bueno es cuestión de suerte es cuestión de suerte sería interesante también que ella contacte a su congresista estando aquí en Estados Unidos siendo patrocinadora ciudadana americana para que le den algún tipo de respuesta 100% claro hay otra realidad yo en que quería tratar contigo porque ayer colapsó el programa yo sé que digamos no lo manejan abogados es una organización benéfica que tiene un programa que se llama Welcome US que permite si yo por ejemplo quiero patrocinar a alguien postularme como un posible patrocinador y contacta a el patrocinador con el que necesita patrocinante que no tiene a nadie en Estados Unidos ¿qué te parece esta herramienta? yo por lo menos creo que es positiva sin embargo no me sorprende que haya colapsado porque hay mucha gente que quiere tener un patrocinador en Estados Unidos y no lo tiene me imagino que te darán los mismos mensajes a ti por las redes sociales de personas que dicen que cumplen con los requisitos como beneficiarios pero que no tienen un patrocinador que pueda ayudarlos para venir a los Estados Unidos y este tipo de herramientas me parece muy positiva porque conecta a posibles patrocinadores que ya los han prefiltrados con posibles beneficiarios el único problema es la capacidad que pueda tener la página yo no sé si también estaban calculando la cantidad de personas que iban a pedir porque son cuatro países más Ucrania entonces colapsó ayer yo sé que ayer fue o sea desde el minuto que abrió colapsó entonces las personas tienen que seguir intentando van a abrir todos los 15 de cada mes van a abrir la ventana para que las personas puedan inscribirse y va a ser dependiendo de la nacionalidad dependiendo de la hora que tienen para inscribirse así que les recomiendo que vayan a esa página pero me parece muy positivo y he conocido de personas que han patrocinado a otros a ucranianos y de verdad que ha sido el feedback ha sido muy positivo ha sido una experiencia muy buena ahora esta página digamos que yo consiga el patrocinador no significa que yo estoy aprobado en mi papel humanitario correcto no para nada lo que hace es que hace un match que hace una conexión pero todavía el patrocinador tiene que hacer todo lo que tiene que ver con el formulario con las pruebas y tiene que moverse con eso lo bueno es que los patrocinadores prefiltrados ya han mostrado intención de que quieren hacerlo y se espera que en su mayoría no vaya a cambiar de idea en el medio del proceso así que es mejor tener esa opción de conectar con un patrocinador con un posible patrocinador que simplemente no tener a nadie ¿me entiendes? claro es importante yo estoy aquí metido en la página la voy a mostrar un poquito quizás si se ve ahí está dice welcome connect aquí está la página donde dice esta plataforma conecta potenciales sponsors americanos con ucranianos cubanos haitianos nicaragüenses y venezolanos aquí está la página la voy a dejar de todas formas en el usuario para que cualquiera se conecte welcome.us y es importante que el 15 de abril se va a abrir y entonces el 15 usted tiene que amanecer porque lo que tengo entendido es que tú tienes que aplicar desde el país en este caso a la gente que necesita sponsor yo puedo postularme como patrocinador pero el que necesita debe postularse en el país donde está sea un tercer país o venezuela o cuba ucrania y nicaragua o haití así es sí y vale la pena yo creo que vale la pena intentarlo le he dicho a las personas que siempre estén buscando activamente un patrocinador que pueda te he perdido el audio no sé si tú me escuchas con tal de que cumpla con los requisitos financieros está perfecto y que lo intenten que intenten buscar ese patrocinador porque oye este programa de Parol no sé hasta cuándo vaya a durar y es una opinión una opción muy positiva claro claro es importante entonces welcome.us ahí tienen todo hay una pregunta que claro yo no sé si tú te has metido pero ayer un conocido intentó hacerlo meterse pero entonces le pide un código postal de Estados Unidos estando en otro país y entonces mucha gente dice bueno pero que coloco allí yo dije bueno mira no sé creo que lo importante que contacten que le manden un correo electrónico a la página me han dicho que son muy buenos respondiendo y son muy buenos ayudando a las personas a guiarlos en el proceso de Parol así que sería la mejor opción creo yo es más yo me voy a comprometer en este momento porque aquí tiene una opción para prensa y de que voy a buscar un contacto allí para que nos pueda explicar de cara al 15 de abril cuando se abre la ventana para que la gente pueda tener esa información gracias gracias yo quiero despedirme sin que aparte de gracias como siempre la gente que se conecta deja sus comentarios se suscribe que la gente que quiera un abogado de inmigración para atender este caso del Parol Humanitario u otro porque yo sé que tú atiendes diferentes tipos de casos que puedan contactar excelente sí nuestro número de teléfono es 305-456-3474 tenemos un canal de YouTube también que se llama La Hora del Inmigrante donde siempre compartimos lo último en temas migratorios y tenemos oficinas en las ciudades de Miami y Orlando aunque atendemos y representamos a clientes en materia migratoria en los 50 estados de los Estados Unidos ok voy a repetirlo 305-456-3474 3474 es fácil 456-3474 es una casualidad porque sabes que hay abogados que busquen y pagan por un número específico que sea como que atrape la atención el mío creo que llegó relativamente sencillo porque nunca lo pedí simplemente nos lo designaron de esa manera sí perfecto gracias John igual es importante la gente si tiene dudas consulta a un abogado puede llamar a inmigración sin ningún problema las veces que usted tenga que llamar llame tres no pierda la paciencia y cuatro si necesita un sponsor está welcome.us que puede ser conectarlo a usted como patrocinador en Estados Unidos gracias gracias a ti gracias a ti